y que tal amigos como estan? estamos aqui en un nuevo video y bueno mis hermanos ha salido el update numero 3.1 asi es chicos hace ya varias semanas que salio el update numero 3 y yo pense que esta semana estaria saliendo el update numero 4 chicos la verdad que tenia expectativas bastante altas de que nos saliera un update con cosas interesantes a lo mejor que nos sorprendiera esports con nuevos rostros por ahi incluidos los de chivas e incluso que añadieran el nuevo escudo de la seleccion mexicana pero chicos la realidad es que no no llego practicamente nada interesante bueno si por ahi se agrego a la base de datos pues los nuevos iconos de fifa 22 los de la version prime que son la version mas fuerte por asi decirlo sin contar las versiones super prime y tambien añadieron un nuevo icono el cual es el que les estoy poniendo en pantalla en este momento asi es el jugador y estefano chicos que bueno pues tambien fue añadido a la base de datos para este nuevo update chicos la verdad que lo que me llama la atencion de este nuevo icono es saber si saldra como argentino o español recordemos que este jugador en su epoca fue una leyenda y represento pues ambas nacionalidades entonces no entiendo absolutamente nada incluso aqui en las notas de actualizacion de juego chicos sale la ultima actualizacion ya esta disponible e incluye los siguientes cambios y nada mas sale lo de fifa ultimate y dice se agregaron componentes de items de jugadores iconos prime que es lo que les comentaba y tambien los items de jugadores iconos prime empezaran a estar disponibles en el juego despues de una actualizacion entonces fue lo que añadieron chicos practicamente este update 3.1 no viene con nuevos rostros para el guadalajara de hecho como ya tenia muchisimo que no me metia a fifa desde pc actualizé plantillas me meti a ver si por ahi de casualidad salian los rostros de chivas calvos que ya saben que significa que van a añadir proximamente sus rostros pero desgraciadamente no tuvimos suerte aqui de hecho pues de fondo les estoy mostrando el gameplay que les digo me meti a ver al guadalajara y estuve revisando jugador por jugador y realmente chicos no viene nada de eso igualmente me meti a las plantillas para ver si venian bueno si obviamente no iba a venir el negocio de la seccion pero me meti pues de curioso no a ver si de pura casualidad por ahi pero no chicos era mas que obvio que no iba a vender el nuevo escudo de la seleccion nos hubiera puesto ahi mismo no que se habian actualizado escudos o cosas asi como en actualizaciones pasadas asi que pues con relacion al update 3.1 chicos vacio no hay absolutamente nada nuevo en cuanto a cosas visuales rostros kits y demas cosas pero chicos las cosas no terminan aqui porque tenemos otra noticia bastante interesante bueno chicos vamos con la siguiente noticia que creo que tambien es bastante importante y es que se ha filtrado el rumor y si chicos es un rumor de que un equipo de la premier league esta interesado por sebastian cordova chicos desgraciadamente esto es completamente falso de hecho un usuario en twitter fue el que puso esta informacion de que el brichton de la premier league estaba interesado por sebastian cordova pero chicos despues se descubrio que esto era completamente falso y de hecho este usuario que puso esta nota bueno esta noticia en twitter que la compartio puso esto porque lo que estan haciendo la comunidad de estados unidos es filtrar noticias falsas de jugadores mexicanos que bueno de equipos de europa que esten interesados por jugadores mexicanos para ver que tanto revuelo causa esto para ver si nos lo creemos lo hacen en son de burla porque ellos estan mandando bastantes jugadores a europa y ellos lo que estan haciendo es poner estas noticias falsas para que nosotros para que se vea que tanto revuelo causa en los medios y en la aficion mexicana el hecho de que se vean noticias de que mas mexicanos se van al viejo continente y bueno lo mas grave de esto chicos que bueno ya varias personas habian confirmado que esto era completamente falso y que pues bueno este era el tema que practicamente la aficion de estados unidos lo hace en burla para ver si nos emocionamos que tan viral se hace y demas y bueno la gota que derramo el vaso chicos fue hace apenas unas horas que TV Azteca chicos saco la nota en su cuenta oficial de hecho aqui en pantalla se las estoy poniendo en este momento chicos dice practicamente esta nota chicos Sebastián Córdoba a la Premier League un equipo de Inglaterra buscaria al mexicano chicos de hecho vemos que aqui un usuario puso si tienen dignidad borren esto TV apesta porque bueno ya les habia comentado que esto ya se habia confirmado que era completamente falso y que los aficionados de estados unidos lo estan haciendo para ver que tanto revuelo causan los mexicanos con este tipo de noticias y luego pone por aca otro usuario asi de poco profesional de periodismo mexicano bueno vamos a ver los tweets citados por ejemplo ah ya aqui ya se estan burlando este esta persona que dice con cacaf y gerry dice no TV Azteca bueno vamos a ver por aca que dice mientras tanto uno de los canales de periodismo mexicano mas importantes esta compartiendo un rumor creado por un fan estadounidense para cabrearnos bueno es lo que les comentaba incluso bueno yo vi todo esto ah bueno aqui por ejemplo Keri dice admito que he tenido mis fallas pero Azteca se comio completito el rumor que invento un troll gringo es lo que les decia chicos esto ya se sabia que era practicamente falso vamos a ver dice el equipo de la Premier League que se llevaria a Sebastián Córdoba de no lograr su pase a Chivas parece que el destino de Sebastián Córdoba esta en el futbol europeo con la Premier League el futuro de Sebastián Córdoba sigue siendo un misterio lo cierto es que parece estar lejos de la America y de no lograrse su llegada a Chivas parece que el mediocampista mexicano seria fichado por un equipo de la Premier League incluso esto no tiene sentido chicos si te llega una oferta de un club de Europa por supuesto que con todo respeto no estres analizando la propuesta que te hizo Chivas con todo y que para muchos es el equipo mas popular del futbol mexicano popular ojo chicos porque luego van a decir no Chivas este no es el mas grande ni no estoy diciendo el mas popular pero bueno ya cada quien tendra sus conclusiones Córdoba ya no cuenta con la confianza de Solari y por eso la America ha aceptado un intercambio con Uriel Antuna de Chivas sin embargo el propio brujo es quien ha frenado las negociaciones por una serie de condiciones que ha puesto su llegada a Coapa Sebastián Córdoba llegaria a la Premier y bueno vamos a leer de acuerdo a información de medios ingleses lo cual es completamente malo chicos ningún medio ingles ha compartido esto el Brickton de la Premier League se ha fijado en Sebastián Córdoba incluso se habla de que el club ya tendría un acuerdo con el América aunque están esperando la resolución de intercambio con Chivas el sueño de Córdoba siempre ha sido llegar al futbol europeo incluso fue criticado por la afición del América por la actitud que tomó a su regreso de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en donde conquistó la medalla de bronce ya que parecía tener la mente puesta en el viejo continente los números de Sebastián Córdoba su regreso de los Juegos Olímpicos bueno ya que ya empiezan a hablar un poquito más de cómo le fue a Sebastián Córdoba después de su regreso pero bueno chicos desgraciadamente TV Azteca cayó con un troll estadounidense como muchos lo están comentando lo cual me llama muchísimo la atención chicos o sea ahorita no sé si TV Azteca lo hizo por los likes por las vistas no lo sé ya veremos si en las próximas horas más medios mexicanos empiezan a compartir esta nota lo cual llama muchísimo muchísimo la atención chicos les digo ya varios aficionados mexicanos que andan al pendiente pues de todo esto de mexicanos en Europa y demás ya este pues habían investigado al respecto de esta noticia y llama muchísimo la atención que pues ya o sea ya prácticamente todos habíamos descubierto yo me incluyo porque pues ya había visto este tweet que había puesto un usuario de Estados Unidos de Sebastián Córdoba y que bueno era un troll que nada más quería ver hasta dónde llegaba esta noticia y que de hecho es muy probable que más estadounidenses empiecen a hacer esta tendencia de poner a mexicanos en el viejo continente para ver qué tanto revuelo causa la afición mexicana así que pues yo me despido chicos por favor no olviden dejar su like no olviden suscribirse nos vemos hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!